Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Blade Vlog, segunda temporada, capítulo 2. Ya son dos capítulos de la segunda temporada. ¡Wow! Ya solo faltan 31. El tema de hoy va a ser pátinas y todo lo que le pueden hacer a la hoja de sus cuchillos para protegerlos de la corrosión. Bueno, este tema es algo muy ya trillado, pero de forma muy rara. Como que todo el mundo se compra un cuchillo nuevo, y en especial un moranguil, y le dicen, hazle una pátina, hazle esto. Yo siento que es como el peldaño que un usuario puede ir a hacer algo, alguna modificación a su cuchillo de una forma fácil, económica. No solo eso, sino que los aceros carbono presentan oxidación. Eso es sí o sí. En realidad, todos los aceros presentan oxidación. Los alto carbono, más rápido que los inoxidable. Pero los inoxidables en realidad sí se oxidan. Solamente que, como dicen en inglés, stainless. O sea, el proceso de manchado es menor o en menor tiempo. Pero hay miles de cuchillos de acero inoxidable oxidados. Así que los carbonos se oxidan mucho más rápido. Este es un Isula. Y si Isula, este, hecho por mí. Es de mis primeros cuchillos que hice. Y es alto carbono. Es acero que se retrasa muchísimo, muchísimo. Ustedes pueden cortar lo que sea y no se va a ver manchado. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve algo manchado. Miren. Así se ve algo manchado. ¿Vale? Este solamente lo uso en los asados. También es hecho por mí. Y eso es de la pura sangre de los asados. Y durante su uso, pues, una vez que este cuchillín deja de ser protagonista del asado, voy, en ese instante lo lavo, lo aceito y así. Así queda. Cuando digo lo lavo, no lo aviento al fregadero y espero que se lave. En ese instante voy, lo lavo, lo seco, lo aceito y va otra vez a la vitrina. Entonces, aquí está cómo se mancha el acero y este es 10.95 también. Entonces, por ejemplo, este para nada de que está manchado. No tiene ni presencia de óxido ni nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le pones esa pátina o recubrimiento por un tipo de oxidación forzada, pero una oxidación sana, saludable para el cuchillo, por así decirlo, esto evita a que genere esta situación. Porque muchas de estas situaciones, digo, este ya lo he pulido yo en la borla. Déjenme ver si aquí lo pueden ver. Aquí ya hay óxido, este que es naranja, que este sí produce corrosión en el cuchillo. Enseñen la otra cámara para YouTube. Ahí está. Entonces, todo esto te lo puedes ahorrar con una pátina de percloruro férrico. Ahora tú me dices, ¿qué es el percloruro férrico? El percloruro férrico es un ácido en cual lo ocupan las personas que hacen circuitos eléctricos de electrónica para revelar esas tarjetas de baquelita. ¿Dónde lo puedes comprar? En cualquier lugar que vendan circuitos electrónicos. En México hay unas casas que se llaman Esteren. Ahí lo pueden comprar. El litro cuesta como 80 pesos. No es caro en realidad. ¿Sirve el pavonado de armas? ¿Lo recomiendas? Sí. Hay uno que se llama Permablu. Este pavonado lo puedes poner. En realidad agarra un color muy padre. Les voy a enseñar cómo agarra el color. Esto no lo hice yo. Viene de fábrica. El pavonado con la misma técnica de las armas de fuego. Este me imagino que fue un tipo de fosfatización, porque así se le llama, o fosfatizado. Agarra bastante parejo. Un color muy oscuro. Y eso que esto es un VG10. El VG10 no es tan oxidable como un 1095, un 5160, que son mucho más carbonos. Pero agarró un muy buen color. Entonces la dejo aquí para que la vean. Esto está seguramente hecho a la pátina con el Permablu o un tipo de químico donde se le llama pavón en frío. ¿Qué es lo que haces? Una vez que está muy limpia la hoja o el acero donde tú lo vas a poner, obviamente libre de grasa. Tenemos que usar guantes para no dejarles las huellas, porque si le dejas las huellas, ahí no va a agarrar o va a agarrar con otra calidad. Le pones este químico, lo dejas esperar cierto número de minutos, dependiendo qué dice la etiqueta. Y luego lo enjuagas, lo limpias, lo aceitas y así queda. Entonces sí, sí funciona el que es de uso para las armas de fuego. Y luego viene otro integrante a la mesa. Estamos en el ámbito de que queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Ya tenemos el cuchillo, lo queremos personalizar. Y qué mejor forma de que me vas a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a comprar un litro de percloroférrico, nada más tengo una hoja. Y pues la verdad no. Bueno, todos tenemos por casa vinagre, vinagre de manzana, vinagre de alcohol, X vinagre. Entonces hay dos técnicas con el vinagre. La primera, agarras tu hoja y lo dejas descansar en vinagre. Lo metes, obviamente lo sumerges y ahí lo dejas alrededor de 12 a 24 horas para que tome un color oscuro. O eres medio desesperado, agarras el vinagre, lo pones a hervir. Cuando dé el primero hervor, lo apagas en algo que tenga un espacio que si tú metes algo y hace un poco de ebullición, no se te derrame porque al meter el acero va a ser un poco más de ebullición. Y en ese instante se empieza a colorear de esta forma, pero van a ver qué es lo malo. Este también es uno de mis primeros cuchillos, si no es que es el tercero. Ahí se ve la evolución de mis cuchillos. Aquí está el 10 años challenge. Bueno, no, menos, como 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se van a dar cuenta. A ver, ahí estás. Se van a dar cuenta que aquí sí tiene corrosión y de la mala. ¿Ya vieron? Esa corrosión es debido a que esta mi carta es mi carta de papel, también hecha por mí. Y esta mi carta de papel absorbió ese vinagre. Entonces lo fue soltando poco a poco, lo cual generó la corrosión en el acero. Aquí lo vemos. Hasta se coloreó, ¿no? Se coloreó toda esta parte y sigue soltando la oxidación sobre el acero. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? ¿Qué es lo mejor? Tratar de hacerlo con un cuchillo que no tenga cacha, sino la verdad es que aquí tienen que ponerle ustedes algún tipo de bloqueador. Tienen que bloquearlo de alguna forma. Este fue protagonista de un video también que se llama ¿Cómo hacer una pátina en tu cuchillo? Y no, este no fue. Perdón, perdón, perdón. Uno muy parecido a su hermanito. Y ese lo metí hasta cierto punto. También se subió el agente, el ácido y siguió corroyendo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo lo que he aprendido es que cuando traen cachas ya, lo que pueden poner aquí es silicón de este caliente que usan para las manualidades, el de la pistola. Y de cierta forma sella esta parte. Entonces puede ser una muy buena opción. ¿Recomendable? Sí, si se dan cuenta la parte de enfrente no ha tenido pues un tipo de oxidación mala por así decirlo. Y si quieres hacerle algo a tu cuchillo, le quieres dar un toque, le quieres dar un cambio, mira, hazlo. La verdad es que si le empieza a salir este óxido, agarras una lija del mil, aceitito y a darle sí, vas a rayar tu cuchillo. Y es lo malo de hacerles pátina. Fíjense. ¿Qué vieron estas rayas? Cuando cortes lo que sea, se le van a formar rayas. Ahí están todas las muestras de tortura. ¿Vale? ¿Pero qué es lo de menos? Le elijan, como les dije, va de nuevo a percloroférrico, va de nuevo al vinagre y vuelve a agarrar una bonita pátina. Entonces tienen un cuchillo de nuevo listo. Entonces ya pasamos por la parte natural de cómo va generando esa oxidación. A mí me gustó este, no le hice nada porque creo que va tomando un carácter, ¿no? Y este pues es un valor sentimental que tengo sobre este cuchillito. Esta madera la traje de Colombia. Es un acero 10.95. Fue mi primer acero que compré de línea. Lo pedí a Estados Unidos. Fue carísimo. Y bueno, pues tiene una tradición siempre que viene mi mamá a la casa y estoy con mi mujer. Hacemos carne asada. Se acueste y le damos a la carne asada. Entonces, bueno, pues vamos poniéndolos del otro lado para que ya no repita los temas. Y bueno, ahora viene algo más allá. Algo más deep. A todos los que no les gusta ese color grisáceo que dicen si la pátina se ve bien pero podríamos hacerle algo mejor les presento el stonewash. El stonewash o efecto deslavado consiste en quitar la hoja obviamente quitarla de aquí de la navaja meterla en un agente químico oxidativo o sea, un ácido una vez que lo sacamos del ácido y eso es muy importante siempre usas vinagre lo que sea hay que pasarlo por agua y después a bicarbonato agua con bicarbonato y esa agua tiene que ser agua destilada yo cometí errores en el pasado no les di ese tip ahora se los puedo decir agua destilada con bicarbonato lo metes y se neutraliza el ácido ¿vale? deja de hacer su función de corrosión entonces háganlo después de ahí de un baño de 2-3 minutos ya viene enjuagado lo sacan lo limpian bien otra vez con agua si lo tallan ese bicarbonato va a rayar su hoja mucho cuidado lo limpian bien ahora sí lo secan a la perfección con toallas de papel para que se den cuenta que ya no está nada húmedo y le dan una bañada de de W40 3 en 1 el aceite de su confianza oye ¿qué es el de las carnes? bueno échale aceite de oliva ¿qué problema hay? lo dejan bañando en su bañito de aceite de oliva de aceite que ocupen y después de eso solamente lo limpian y listo bueno regresando al Stone Wash ¿cómo hacemos el Stone Wash? muy fácil después de hacer esa toda esa situación truculenta aguas después de echarlo al bicarbonato con agua y darle su enjuagada esto se mete en un tumbler ¿qué es un tumbler? es una máquina que hace y adentro tiene un pues le llaman compuesto unas piedras para pronto y esas piedras van dándole vueltas o sea va girando y eso va haciendo pues el efecto de estarle dando golpecitos aquí lo podemos ver aquí lo podemos ver todos los rayoncitos aleatorios y golpecitos y le da otro carácter le da otra otra forma de verlo mucha gente me dice yo no tengo un tumbler ni voy a comprar un tumbler para hacer un cuchillo ok no te preocupes agarras un tubo de PVC lo llenas un tercio de piedritas pero pequeñas no piedruscos piedritas pequeñas que puedan estarle dando golpes al cuchillo bueno a la hoja que estés tratando o a lo que estés tratando lo metes lo cierras bien eso lo envuelves en una toalla cinta canela por todas partes y a la lavadora a la chingada a la lavadora lo metes y ahí le das un ciclo de 30 minutos 20 minutos y ahí se va a ir le puedes poner un par de almohadas entonces suaviza pero de que va a estar dando vueltas en la lavadora o en la secadora la secadora no tanto porque pues va a generar calor a menos de que tengas una que es ciclo con aire frío y esté dando vueltas o en la lavadora en la parte de centrifugar no se vuelvan locos y prendan la lavadora con agua no en centrifuga y eso empieza a dar unos golpeteos y listo si eres más habilidoso y eres manitas puedes hacer una base para el taladro y que el taladro esté dando vueltas a ese cilindro y ahí lo dejas un rato vale entonces la onda es ingeniárselo pero es así como podemos lograr el Stonewash en nuestros cuchillos y navajas vale y también protege bastante la ventaja de este Stonewash es que no lo vamos a ver todo rayado como este o sea este le podemos dar rayones y va a parecer de carácter natural entonces no hay ni que preocuparnos vale siguiente uno de mis favoritos nuevos de doble O el Cerakote el Cerakote es traído de las armas de fuego y consiste en pintar con pintura cerámica existen mil y un procesos de hacer el Cerakote mil y un procesos hay los de las fábricas hay unos en horno y le da un término muy bonito no genera volumen en realidad lo he medido con el Vernier no te genera volumen a la hoja ni nada de eso si tienes tornillería o algo después del Cerakote va a entrar bien aguanta la corrosión tremendamente aguanta el maltrato o el abuso bastante bien que quiere decir que si hacen cortes pues no se van a llevar la pintura obviamente si ustedes hacen cortes sobre acero sobre láminas sobre cosas así que al entrar pues lo va a rayar es lógico ¿no? que se puede llevar un poco pero en ocasiones si es muy bueno el Cerakote o tiene varias manos no va a pasar nada entonces el Cerakote tiene varios colores el más común es negro pero ahí está amarillo rojo el que ustedes quieran ¿no? ese es otro buen tratamiento si ustedes se lo quieren dar a su cuchillo o esto yo creo que si sería ya más para un público que en realidad hace cuchillos o navajas o quiere llevar su colección más allá hay muchas casas que lo hacen yo aquí en W se lo hago algunos cuchillos altamente corrosibles y pues a mis clientes no les cobro más ¿no? por ponerle ese tratamiento en sus hojas algunas empresas cobran más otras no y bueno pues es una muy buena opción a mí me gusta me gusta cómo está quedando y creo que le da otro aspecto totalmente diferente pero sí muy recomendable ¿qué es lo único malo? esa parte que si ustedes llegan a cortar cosas muy duras este lo pueden rayar o lo pueden llegar a desprender pero ya les dije es medio difícil y lo otro el filo queda expuesto o sea el filo sí o sí se va a oxidar ¿vale? el filo sí se va a oxidar así que tengan cuidado con eso no anden por ahí en la playita y digan ah mira pues no le va a pasar nada sí puede ser que le pase así que ese es otro de los tratamientos que le podemos dar a la hoja viene el que les estaba comentando que es el fosfatizado el fosfatizado sí este por lo general es un pavón caliente que como les comenté hace un momento también puede ser un pavón en frío si le ponen el químico especial tienen que buscar el químico comprarlo ponerlo no es algo que podamos encontrar así de a ver o videojuega el arma giver y junta esto con esto y el otro pues no y esto es peligroso porque involucra sosa cáustica involucra hervir involucra muchos procesos los cuales emanan bastantes gases que sí son tóxicos así que tengan mucho mucho cuidado si lo piensan hacer vean mil y un tutoriales vean mil y un recomendaciones yo en lo personal no lo hago creo que es mucho rollo para lograr casi lo mismo que el percloruro férrico prefiero quedarme con mi percloruro de confianza prefiero hacerles un ceracut que llevarlo a este punto si se ve bonito si se ve muy parejo algunos aceros agarran un negro muy oscuro eso me gusta pero siento que tanto rollo no 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 incluso son creo que es una hora de preparación y una hora de secado y híjole es mucha mucha chamba yo en lo personal si compro para mi colección puede ser que sí si considero esa opción pero si no esta es la roach de keiser o keiser como le llaman muchos bueno amigos pues va el último ahí les va otro término que esto no es ceracut esto es duracut ¿qué rayos es? es la competencia este es un easy 4 con duracut dura mucho más que el ceracut la verdad se pega bastante bien pero este sí nos genera un volumen y una textura no sé si puede ver así que es como piel de naranja queda como corrugoso pero esto tiene mucho más mucho más resistencia a los tallones que les estaba comentando o sea si tú metes esto a través de una lámina o cortas cosas muy muy duras quizás partir hueso o algo así esto va a durar muchísimo más muchísimo más entonces el duracut es mucho más durable por así decirlo que el ceracut sí lo es pero aquí sí tenemos esa parte mala aquí podemos ver ya la presencia de oxidación de esta hoja este es acero 1095 uy necesito hay un filo pero 1095 y aquí ya tenemos oxidación eso es lo malo de estos o sea todo el cuchillo está protegido sí es bastante bueno pero lo malo es que pues aquí sí ya está la presencia de óxido eso es lo malo de mal ante comillas porque realmente imagínense todo su cuchillo naranja ¿no? de oxidación eso sí es malo de verdad y aquí solo el filo que pues en realidad yo creo que por el acentador de cuero lo sacamos sin mayor falla pues amigos esos son los tratamientos que le podemos poner a las hojas de nuestros cuchillos para evitar la corrosión mucha gente dice mi cuchillo es carbono y se está oxidando ah ¿qué hago? pues llorar hermano no, no es cierto pues esas son tus opciones ¿no? si no quieres cambiarle ese patrón hay una vieja y sucia técnica casi todos conocemos la laca que le llaman transparente y este está muy ñera agarras tu cuchillo ya casi terminado le pones así de pintor en todas las cachas y listo tu cuchillo espejo con laca o barniz de uñas también funciona pero eso se va a ver medio que lado cuchillo tienes hermano y más si es espejo ¿no? si es un término si es un término satín puede ser que se vea pues más uniforme por ahí esa situación pues hay mil formas que pueden que pueden hacerlo cada cuchillo y más carbono tiene su historia tiene su pátina tiene sus marcas de uso yo aquí en doble O le doy garantía de por vida o sea si se te pone así tu cuchillo mándamelo yo te lo dejo tal como te lo mandé sin mayor problema lo único que te van a costar son los envíos y ya no me quitan nada siento que cada cada uno tiene sus como que sus momentos buenos ¿no? ahora sí lo que tienes que proteger es estas patinas de aquí como les digo en realidad no dañan pero si no proteges que no se te pongan naranjas si llega un problemita y qué bueno que estaba diciendo eso para que les enseñe esto aquí se está poniendo naranja esta situación entonces este se va directito al taller listo para darle su shinyada y quitarle esa situación naranja entonces chicos pues estén atentos vienen videos de estos rápidos concisos de cuchillería para entenderlo si tú nada más vas a hacer un cuchillo no te está de más que lo veas todo para que en algún punto entiendas porque un cuchillo es caro o barato escríbeme a doble nikes todos los domingos me siento contestar todas sus preguntas todo esto y si no miren de una a tres de la mañana me meto ahí a darle entonces ahí localícenme soy la gente más buena onda les escribo a todos les respondo a todos si dice el tom simio cheney miénteme la madre a mí también me puedes mentar la madre yo no me enojo así que miéntemela con fundamentos y nos mentamos la madre luego echamos una chela y vas a seguir siendo mi fan y yo tu amigo así que qué problema hay amigos están listos están listos están listos bueno pues gracias por ver nos vemos el siguiente viernes martes miércoles o jueves algún día de eso subiré un video a youtube de algo muy interesante entre esos días también voy a seguir publicando las dinámicas rápidas y tutoriales rápidos de cómo hacer tu cuchillo domingo los que se quieran ahorrar toda esta perorata pueden ir a youtube a ver todo esto resumido sin saludos sin nada sin mentadas de madre que hago en vivo y así se la ahorran así que amigos pues si están listos espera híjole trae unos comentarios a ver vamos a ver Ovidio con qué curas las maderas de las cachas para que queden impermeables pues las curo con paracetamol no no es cierto